Juan Gabriel Mairena es hermano del líder campesino Medardo Mairena. Ahora vive como refugiado en Costa Rica, huyendo de la cacería desatada por el régimen de Daniel Ortega contra quienes participaron en las protestas que exigen el fin de la dictadura. Su hermano es uno de los centenares de presos políticos. Juan Gabriel participó activamente en el tranque de Lóvago, donde los campesinos mantuvieron varados a centenares de camiones de carga. A inicios de julio, Daniel Ortega desató la llamada Operación Limpieza, diseñada para desmontar los tranques. El régimen se ensañó contra el tranque de Lóvago. El ataque dejó decenas de heridos, entre ellos a Juan Gabriel. Mientras los medios reportaban su muerte, huía por senderos montañosos hacia Costa Rica. Las cámaras de esta noche llegaron hasta San José para conocer de primera mano su historia. Juan Gabriel, ¿por qué ustedes deciden levantar este tranque de Lóvago? Nosotros lo creamos porque las injusticias que se daban en el campo eran demasiadas. El gobierno aprobó una ley 840 donde habla que todos seremos despropiados a beneficio del gran canal interoceánico, que es la concesión que le vendió a los chinos. Digamos, a nosotros los quita nuestro derecho como nicaragüenses y se lo da a los chinos. Y eso nosotros no lo podemos permitir en ningún momento, porque nosotros lo que tenemos nos cuesta la vida entera. Son herencias que nuestros padres nos dieron desde que éramos muy niños y hemos trabajado muy duro, más de 30 años de trabajo, de sol a sol, bajo lluvia a sol. Y no podemos permitir que los arrebaten lo que nos ha costado. En este tranque de Lóvago, ¿hasta cuánta gente llegó a trincherarse ahí? Unas 3.000 personas. ¿Ustedes detuvieron el tráfico, el tráfico de camiones? ¿Más o menos hasta cuánta cantidad de camiones estuvo ahí detenida? Era enorme la cantidad de camiones. ¿Y cómo estaban organizados en el tranque? Pues pusimos cadenas, en la salida para Huigalpa pusimos unas barandas de hierro, para la salida a Santo Tomás unas llantas y para la otra una cadena y piedras canteras. Contanos cómo fue el ataque. Fue un sábado, dos días después de haber agarrado a Medardo Mairena en Managua, en el aeropuerto. Fue de una manera drástica, porque nosotros, a pesar de que ya veníamos huyendo, el ejército los emboscó, estaban con banderas ya para ver el viento de qué lado soplaba y calcular con armas de alto calibre, con telescopio e incluso con tubos de RP. Los lanzaron cuatro tubazos de RP, digamos bombas de morteros de guerra, RP. Y nosotros, cuando nosotros divisamos, que los están emboscando, nosotros el carrito que yo iba adelante paró. Y entonces, en cuanto yo me tiró del camión, allí los comenzaron a disparar. Me pegaron un balazo aquí, me lo... de acá. O sea, lo ando acá entre... y me afecta. Me dijeron que el corazón me quebró el hueso en dos partes. Y nosotros, en cuanto los tiramos, la idea fue correrlos, porque nosotros no teníamos con qué defenderlos. Y, pues, ni una vez los atacaron, los rafaguearon. Y como los corrimos, todos los que estábamos en los tranques, ya habíamos una menoría, porque ya mirábamos desde un día antes los militares rodeando la zona. Entonces, la gente alguna se había ido ya, y entonces ya habíamos más poca gente. Y como todos los corremos, entonces ellos no pudieron agarrar a nadie, entonces ellos se empajaron con los camioneros que quedaron. Los camioneros quedaron en sus camiones, como ellos no estaban metidos en el... no estaban en el tranque, ellos pensaron que a ellos no les iban a hacer nada. Pero como no pudieron agarrar a ninguno de nosotros, entonces rafaguearon a los camioneros, a los choferes, a los ayudantes. Allí murió una cantidad de gente que no se sabe. Dicen los pobladores que pudieron haber sido unos 50 personas. De la cual la policía y el ejército no dejó a nadie entrar a levantar esos cuerpos. El padre de Nueva Guinea pidió permiso para ir a recoger esos cuerpos y no le cedieron. Le cedieron, pero que solo pasara sobre la carretera, que metiera al monte. No le dieron permiso porque le dijeron que lo fusilaban si se metía al monte. ¿Cuál fue la reacción de la gente que estaba en estos tranques cuando comenzó el ataque de estas fuerzas que envió el gobierno? Fue muy doloroso, fue muy triste para nosotros. Todo el mundo salió llorando por lo que iba a suceder, porque no lo merecíamos eso nosotros los nircaragüenses. No nos quedaba ni otra más que huir porque no teníamos con qué defenderlos. En entrada de Santo Tomás fue eso. Porque nosotros abandonamos el tranque porque ellos los están rodeando, los dejan a salida nada más para Santo Tomás. Entonces el ataque fue en entrada a Santo Tomás. ¿Tienen una idea más o menos de cuántos heridos resultó ese día en ese ataque? No se sabe la cantidad exacta. Como te digo, los pobladores han delatado de que pudieron haber unos 50 muertos heridos. No se sabe exacto, no se sabe cuánto. ¿Qué pasó con todos esos campesinos de la zona que estaban en los tranques? ¿Esa gente sigue escondida en Nicaragua? ¿Algunos pudieron salir a Costa Rica? ¿Qué sabes? Una parte está huyendo en Costa Rica, pero hay una parte que está huyendo en Nicaragua todavía y que le están dando persecución. Toda esa gente que vetábamos en el tranque, todo huyó por monte a salvar su vida a donde diera lugar. En el caso mío yo me eché huyendo un mes y medio y tirado para poder pasar la frontera de Costa Rica. ¿A vos tirieron? ¿Quién te rescató? ¿Cómo lograste huir de esa zona? Nadie me rescató, yo salí por mi propia cuenta. A mí me tiran y yo me corro unas 100 varas y yo me desmayé. Mis compañeros me carrieron unas 40 varas y después ahí yo me desmayé. Ellos miraron que estaba muerto, ahí me dejaron a la cepa de un árbol. Yo minutos después o horas no sé cuántos minutos me supongo, yo me recupero, entonces yo me siento, se me viene un mareo, entonces yo me quedo ahí un ratito y después yo salgo. Y yo comencé a huir y a huir por el monte y ellos desde que me pegaron, pues eso fue temprano de la mañana, pudo haber sido entre 8 y 9 por ahí y pasaron rafallando todo y todo el día hasta como a las 3 de la tarde. ¿Cómo pudiste salir? ¿En qué momento llegaste a un lugar donde te pudieras sentir seguro? A los 4 días después, digamos, yo ese día salí la misma noche y el siguiente día como eso de las 11 de la mañana llegué a una casita humilde y allí pedí comida, pues me dieron ahí unos arrocitos y unos frijolitos. Y el siguiente día seguí siempre por monte hasta que llegué a Nueva Guinea a los días, 4 días después llegué a Nueva Guinea. Solo hice dos tiempos de comida en esos dos días, en esos cuatro días. ¿No tuviste atención médica en ese espacio de tiempo? Ninguna, ninguna atención médica, ni absolutamente como yo venía huyendo porque si yo salía a una casa no sabía a quién iba a salir. Acuérdate que yo estoy en un lugar donde yo no conozco, Lobo. Yo soy campesino, me crié en la zona de Nueva Guinea y no conocía. Yo siempre desde muy niño trabajaba en una molienda y yo solo me dediqué mi vida a trabajar siempre. No conocía casi nada del país, mejor dicho nada. Y ese lugar yo no conocía. Solamente venía dirigiéndome por la carretera, por las veredas de la carretera, por monte. ¿Cómo obtuviste el sangrado de tu herida? Fue algo muy impresionante porque conforme al balazo que me dieron, al instante me bañó de sangre hasta abajo. Como cuando vos pinchas una bolsa llena de agua y se... me bañó de sangre desde arriba hasta abajo. No sé, solamente eso fue un milagro de Dios, solo él pudo darme la fuerza para poder salir. Una vez que estuviste en Nueva Guinea, ¿pudiste tener ahí atención médica? Sí, un médico me recetó un combiótico únicamente, porque con lágrimas en los ojos, él dijo, voy a hacerte, a darte un medicamento para que no se te incone la herida, porque si a mí me descubre el gobierno, también me matarás igual junto contigo, si lo descubren que te tengo acá. Entonces yo le dije que le agradecí, ya pues una de las heridas me coció nada más, porque son dos heridas, dos balazos, un balazo lo ando todavía y me afecta, como digo, de gran manera. ¿Cuánto tiempo estuviste en Nueva Guinea y cuándo decidiste salir de Nicaragua? Cuatro días estuve descansando en Nueva Guinea y salí. A los cuatro días salí y salí a huir, porque yo tenía miedo que me descubrieran donde estaba y me terminarían. Y salí huyendo desde ese momento y como vengo bien débil, vengo caminando pedacitos, pedacitos, solo vengo por monte, me eché un mes y medio y el 21 del mes pasado yo pasé la frontera. Voy a tener un mes apenas de haber venido acá a Costa Rica. ¿Cómo ha sido este mes para vos vivir aquí en Costa Rica? Muy duro, porque aparte de que solo con un carnet no puedo conseguir un trabajo, aparte de eso estoy quebrado en dos partes el hueso y no puedo trabajar, digamos. Me conseguí un trabajito ahí y lo que hice fue lastimarme. Ha sido muy duro, yo lo que he podido pasar mis días porque por parte de la iglesia me han ayudado en la comida. ¿Ya estuviste aquí atención médica? ¿Te han visto la herida? ¿Te han diagnosticado? Sí, un médico me tomó seis placas para poderme descubrir dónde estaba la bala, pero digamos, no he tenido, digamos, como medicina para mi recuperación. ¿Te sometieron a algún tipo de operación en la herida? No, ninguna. Me dijeron que no podían operarme porque estaba muy riesgoso sacarme la bala donde estaba. Eso fue lo único que me dijo el médico. ¿Te quedarías en Costa Rica esperar regresar en algún momento a Nicaragua? Después de que este delincuente, Daniel Ortega, lo agarre a alguna institución y lo meta preso, sí, porque dejé todos mis teneres allá. ¿Qué mensaje mandás vos a la gente que apoyó los tranques en esa zona de Nicaragua y que en muchos casos pensó que estabas muerto? El mensaje es que sigamos en la lucha, que sean fuertes, a como yo fui fuerte, para poder llegar hasta acá, que Dios está con nosotros, que no tengan dudas, Dios no está muerto, está vivo y está con el pueblo nicaragüense porque él sabe que estamos defendiendo lo que nos cuesta y que Daniel Ortega es un asesino nada más que está matando al pueblo que le da de comer. Así de sencilla. Ese día cuando apresaron a tu hermano, ¿qué pensaste, qué sentiste? Bueno, no se esperaba menos y ya lo habían querido agarrar, antes lo habían agarrado y lo habían llevado al chipote. Ya se sabía que en cualquier momento lo podían agarrar, pero él estaba dispuesto a dar su vida por los nicaragüenses. Acordate que él no está allí porque él quiera, sino porque lo eligieron. Es un proceso grande, a él lo eligieron primero de alcaldito, después la población lo nombró de conseja regional y cuando se dio esta problemática todo el mundo dijo bendito Dios que en términos pasados el gobierno se le había robado la elección y a Medardo y ahora quedó en el momento oportuno que lo necesitaban. O sea, él no está allí porque él quiera, sino porque el pueblo lo nombró. Las comunidades comenzaron a nombrarlo, vos tenés que defender el derecho de nosotros. ¿Has seguido las noticias de lo que ha sucedido con tu hermano allá en Managua? Sí, yo sé que algunos reos que han salido han dicho que lo encadenan de pata y mano y lo golpean hasta dejarlo desmayado, hasta dejarlo por muerto. Y sé que se le reventaron sus oídos de tanto golpe que le han dado y ya está inflamado su pescuezo y que lo tienen en un lugar súper... Lo están hornando, descríbele en una carta que mandó. ¿Qué opinas de esas torturas a las que se dice que ha sido sometido tu hermano? Es muy doloroso porque el gobierno de Nicaragua no se pone a pensar de que Medardo es una persona humilde y es un ejemplo para el mundo entero y que fue más bien un colaborador con el gobierno porque como él dijo siempre, Medardo siempre le dijo al pueblo luchemos de la manera pacífica, luchemos de la manera pacífica. Nunca nosotros, te lo puedo decir, el 100% de los nicaragüenses no quiere ensuciarse las manos. Si no fuera por él que siempre ha llamado al pueblo a protestar de la manera pacífica, el pueblo ya hubiera reaccionado de otra forma y le aseguro, yo sé que el ejército me va a ver y yo le aseguro al ejército que si el pueblo estuviera actuando igual que ellos, ya Daniel se hubiera ido a la verga. ¡Gracias!